... Hola, buenas noches. Silencio, por favor. Los acontecimientos que van a suceder esta noche aquí van a ser totalmente extraños e inexplicables. ¿De ustedes dependen creerlos o no? Pueden dejarse llevar por lo que sus propios oídos oirán o sus propios ojos verán. Pueden también autoconvencerse de que es cosa del artilugio y la patomía. Sí. Pero quería advertirles que las personas que han asistido a anteriores conciertos de la Metro Stoker Banda todavía están intentando recuperarse el estado de shock. Por así decirlo, están intentando reordenar sus apetecias musicales. Situar a la Metro Stoker Banda en sus listas de reproducción sin saber muy bien exactamente dónde situarla. porque ¿qué es la Metro Stoker Banda? Y ellos dicen que que practican el rock progresivo. Y yo mismo he investigado en mi propia fonoteca particular entre cientos de vinilos el rock progresivo. y las bandas de rock progresivo me han gritado al oído que no no se parecen en nada. Genesis les falta voz. Centro Zoom como mínimo les falta la flauta travesera. Emerson, I can't power. Por favor. Ellos están tres y sonaban mejor y más alto que lo que van a tocar estos muchachos estos ocho músicos esta noche para ustedes. Cuando les ataca se defienden con la boca fruncida. Te dicen que bueno, que quizás ellos hacen simplemente rock pop. Rock pop. Rock pop. Sí, como Deepak Blue. Daxabad. Led Zeppelin. Si no corrieran los tiempos en los que estamos les diría cuatro cosas un poco duras. Pero voy a ser suave. Les voy a decir, muchachos les falta un poquito para todo eso les falta un poquito de entereza genital. ¿Dónde van? ¿Dónde vais? Con esas letras apelotonadas apiñadas que apenas caben en una canción que dura tres minutos. Os coméis demasiado la cabeza para ser roqueros de pura cepa. Entonces te dicen que quizás son trovadores a los que les gusta experimentar. Trovadores. Claro. Decís trovadores progresivos. Claro. Eso suena tan tan inexistente que casi, solo casi parece parece auténtico. Pero esa vía que llamáis trova progresiva no ha sido ya asfaltada por precursores harto conocidos. ¿Qué le decís de la Helio etestorites? ¿Os suenan los lukeas, por ejemplo? No, 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 claro. Ah, no, perdón, es que ellos son más profundos. Ah, entonces quizás eso son polis y al. Ah, claro. No, pero ellos son menos dramáticos. Entonces, seguramente mi inicio de paso de Caposera, exacto, Caposera, perdón, me olvidaba los impactos, no, o quien no conoce a Albert Plach, ¿eh? Albert Plach. Claro, no, ellos son más musicales, suenan más musicales, porque dicen que cuidan más los arreglos orquestales, claro. Entonces, dejadme que os calle la boca con un nombre, Franzapro. ¡Oh, no! ¡Ahí os habéis quedado! Bueno, bien, por el bien del respetable, espero que este corto preludio haya dejado a la peto Stoker Banda en el lugar que se merece, que simplemente es el de entretenerles, entreteneros a todos vosotros y serviros como putitos para que sin esperar nada más, como recompensa que vuestros aplausos y al final se los merecen. Así que, esta noche os van a presentar su último disco, Música para las Mesas. Dicen que es un disco bailable, yo, perdonadme, pero ya lo he escuchado y... diciendo esto, bailable, ¿eh? En fin, bueno, también tocarán algunos temas ya míticos para ellos, de discos anteriores, así que sí, más preludios y más preábulos, recibamos con un fuerte aplauso la peto Stoker Banda. ¡Gracias! 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 Ese vestido guay, saca aquellas panties de mallas Yo me podré luchar de pez, y mis pantalones de mallas Esta noche querés salir, y eso va a suceder, sí Esta noche querés gritar, quien lo podré evitar Ya no un taxi pago yo, si quieres andarnos primero Unas copas por ahí, esto vale más y mejor Incluso asiste el podio por horror Ellos sabemos lo que hay que hacer La cantante yo bajo por favor Si quieres luego nos vemos al bebé He pensado que quizá Robin se querría apuntar, sí, ahora tiene una novia Cruz a bailar fenomenal Quizá se apunte Joan Llama a tu amiga de beca, creo que no es genial Quiero saber que pueda pasar Pero presiento que a yo no va bien Pero si se nos ha olvidado el bebé La maracal comienza la becaria Por mi hija dice que hoy vas a bailar Cijo ya, chijo ya, chijo ya no va bien ¡Vamos! 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 No me vayas, no me asco, no me vayas